¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora va a gocear su nombre. ¡Amén! Ahora dice que donde están dos o tres domingos, en su nombre, allí está él. ¡Amén! ¿Usted no cree en esta tarde? ¡Amén! ¡Aleluya! Es bueno estar en la presencia del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque allí es donde vía al Señor bendición en mi destino. ¡Amén! ¿Qué ha venido a buscar usted en esta tarde? ¿Bendición? ¿Viene a escuchar la palabra? ¡Sí! ¡Amén! Va a salirlo y decirlo de ti. ¡Amén! ¡Amén! El Señor nos continuará bendiciendo. ¡Amén! ¡Aleluya! Bueno, Dios les bendiga. ¡Amén! Desde Puerto La Cruz hasta La Carusueña. ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Estamos por allá en Puerto La Cruz, en el sector llamado La Caraqueña. ¡Amén! En el tabernáculo cristiano, gracias. ¡Amén! 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 La gracia de Dios, por la gracia de Dios estamos aquí. ¡Amén! Por la gracia de Dios, Dios nos ha dado el privilegio y esta gran oportunidad de poderos venir a visitar. ¡Amén! ¡Amén! A escucharle a Él, a recibir bendición de Él, a recibir bendición de Él. ¡Amén! ¡Amén! Agradecido del Señor por esta oportunidad de estar aquí en este lugar. ¡Amén! Agradecido por la atención que hemos recibido. ¡Amén! Eso es lo que hace Dios. ¡Amén! Y por eso le debemos todas las cosas a Dios. ¡Amén! ¡Amén! Gracias a Dios por todo, por todo. ¡Amén! Gracias a Dios por ustedes. ¡Amén! Gracias a Dios porque Él es bueno. ¡Amén! Para siempre su misericordia. ¡Amén! 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 ¡Es bueno Dios! ¡Amén! ¡Es bueno Dios! ¡Amén! Nos lo ha prometido proveernos todas las cosas que vamos a necesitar. ¡Amén! 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 ¿Está contento usted esta tarde? ¡Amén! ¿Cuántos están contentos? ¡Amén! ¡Amén! Agradecido del Señor por esta oportunidad. Por eso le damos a Dios gracias por esta oportunidad. ¡Gracias! Venimos a gozarnos en esta noche. ¡Amén! Venimos a gozarnos, a escuchar la palabra. ¡Amén! Porque la palabra es vida. ¡Amén! Y Él dijo que Él había venido para darnos vida. ¡Amén! Y para darnos la granidad. ¡Amén! 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 Bendito sea el nombre de Dios. ¡Amén! Bueno, mi nombre es Félix Velázquez. Estoy por allá, como les dije. Bueno, gracias a Dios por todo. Seguimos luchando. ¡Amén! Por allá en ese lugarcito donde estamos. Seguimos batallando. Seguimos venciendo. ¡Amén! Seguimos avanzando. ¡Amén! Recuerden, no nos detenemos. No nos detenemos. El enemigo podrá poner los obstáculos que quiera. Pero somos más que vencedores. ¡Amén! ¡Amén! Somos más que vencedores. La palabra nos dice que aunque el enemigo se levante como río, Dios levantará bandera contra él. ¡Amén! 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 Lo bajo. ¿Qué cree usted que lo puede separar de ese lado? ¡Nada! ¡Nada! Lo que usted teniendo al Señor lo tiene todo. ¡Amén! 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 Por eso estamos contentos en esta tarde. ¡Sí, señor! ¿Está usted contento en esta tarde? Que Dios les bendiga. ¡Amén! Que Dios los ayude. ¡Amén! Que Dios les dé una gran bendición en esta tarde. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Que Dios les bendiga! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria al Señor!